Y el mismo comandante del departamento de policía de Arauca entregó detalles sobre las capturas que se han hecho a personas por el delito de receptación. Dice que cuando se vaya a comprar un vehículo se tiene que llamar a la policía para que la Sijín revise toda la documentación de esta motocicleta o cualquier equipo. También le hizo un llamado a la comunidad para que denuncie a los patrulleros que estén haciendo comparendos por infrigir las normas de tránsito dentro del casco urbano. El comando del departamento de policía de Arauca confirmó que en esta región del país se han realizado tres capturas por receptación. Las personas que compren motocicletas celulares de segunda deben verificar los documentos con las autoridades. Se han desarrollado unas capturas precisamente por receptación, llevamos tres capturas en estos 10 días. Se puede decir que es una situación que afecta acá a la población. ¿Qué tienen que hacer? Primero, que ya hay gente que ya lo ha venido haciendo, lo invitamos cuando vayan a comprar estas motocicletas, por favor, hagan las verificaciones con policía judicial, con el grupo de automotores de la Sijín de Arauca, que hagan las verificaciones de los sistemas de identificación de las motocicletas, tanto de motor, chasis y placa. Acá se revisa y se da un concepto para que la persona tenga toda la tranquilidad de comprar su motocicleta. Porque muchas veces lo que sucede es que la gente son estafados, abusan de la confianza las personas, compran estas motocicletas hurtadas. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Frey Pérez, dijo que cuando se realizan los operativos en las calles, se encuentran con la gran sorpresa que muchas personas compran vehículos hurtados. Y cuando nosotros hacemos los controles en la vía, en la calle, que en este momento lo estamos haciendo en la vía, no solamente con los cuadrantes, también lo está haciendo el personal de tránsito en este momento, está cumpliéndose la obra de reforzar la parte de seguridad y convivencia acá en el municipio. Está ubicado en sectores de estrategias enfocados al homicidio y al hurto. Entonces, cuando se encuentran esas personas, este delito está escrito en el Código Penal, está escrito y nos toca capturar. La persona pues explica al fiscal dónde la compró, quién la compró, pero sin embargo, pues la persona va a estar en trámites y va a estar involucrada en estos hechos. Lo importante acá es la prevención antes de comprar motocicletas o que les venden las motocicletas baratas y tienen complicaciones. El acto oficial explicó que cualquier producto que esté reportado como robado y se encuentra en poder de otra persona se debe capturar al portador. Ahí hay dos puntos de aclarar. La primera, que si se tiene el producto, no solamente una motocicleta, un televisor, un celular, igual un celular. O sea, cualquier producto que esté registrado o que esté denunciado como hurtado, da para que se capture. Nosotros decimos que tipifica, pero esa palabra no la conoce mucha gente. Es decir, que lleve consigo. Eso es lo que ejecuta el delito. Que lleve consigo el celular, que lleve consigo la motocicleta. Así la persona no sea consciente de que ese producto es hurtado, pero está cometiendo el delito. A eso le apuntamos que, por favor, le invitamos que hagan la parte, digo, prevención es en materia de comprar los celulares en un almacén que esté acreditado. Y segundo, si van a comprar las motocicletas, lo primero que tienen que exigirle al comprador, al que se la está vendiendo, la certificación del grupo de automotores del departamento directamente. Que yo creo que es importante. Son esos dos tipos. La otra parte que usted habla, que si queda intramural, ya depende del fiscal. Generalmente estas capturas no quedan intramurales, pero ya tampoco lo puedo entrar a profundizar, porque el que lo profundiza es el fiscal, que lo presenta ante un juez de garantía, es revisa el caso. Cada caso es diferente, porque hay casos donde tenemos personas que ya tienen antecedentes, que hace mucho tiempo tiene la motocicleta. Bueno, hay unos factores que estudia el fiscal para presentar el caso y muchas veces, en el mismo momento, se establece la libertad de la persona, pero que es importante. La policía de tránsito y carretera están a la espera que se levante la ley de garantías para realizar nuevamente el convenio con el Instituto de Tránsito. Sí, estamos a la espera que se levante la ley de garantías, precisamente, que ahorita no se pueden hacer convenios interadministrativos en este momento. Ningún tipo de convenios interadministrativos entre la policía y ningún ente, en este momento. La comunidad debe denunciar a los patrulleros de la policía de tránsito que les estén haciendo los comparendos dentro del casco urbano. Bueno, algo importante primero, que denuncien, totalmente. Denuncien y hoy en día la gente tiene todos los medios tecnológicos, que también lo escuchaba, en la misma denuncia y que fue acertado entre todo lo que dijo, entre la denuncia que hicieron, que filmen el procedimiento de policía filmando el punto donde le están haciendo el comparendo. Esa es una prueba total para, ante un inspector de tránsito, quitar el comparendo. Y iniciar todas las labores contra los policías. Es importante mencionar acá, que los policías en este momento no están haciendo comparendos dentro de Arauca Capital. ¿Qué están haciendo? Acá los resultados muestran. Tres motocicletas recuperadas, diez capturas. Eso es lo que están haciendo mis policías. Eso lo hizo tránsito. Les voy a dar un boletín y eso fue lo que hizo nuestro tránsito. ¿Yo qué estoy haciendo como comandante de apartamento? Estos muchachos los estoy aprovechando para atacar la seguridad, para cuidar la parte de hurto y la parte de la seguridad de la convivencia, de la seguridad dentro de Arauca Capital. Ellos apoyan en las noches, en diferentes puntos. Ustedes los han visto, con la tanqueta, sin la tanqueta, mis carabineros. Siempre hay un apoyo a nuestros cuadrantes, porque los cuadrantes no dan abasto aquí en Arauca Capital. La capital del departamento de Arauca tiene una reducción del 24% en homicidios. Y en materia de eso, en materia de homicidio, es importante en todo ese trabajo que se lleva. Arauca Capital lleva una reducción del menos 24% en homicidio. Es de los municipios que va en reducción del homicidio. ¿Por qué? Porque estamos acá, porque estamos sacando las especialidades, porque ellos son policías y se utilizan para hacer prevención y para ayudar a la gente, para evitar el hurto y para hacer controles, porque sí están haciendo los controles en materia de identificación de motocicletas y de documentación que sí lo pueden hacer. Eso lo puede hacer cualquier policía, si lleva, si la motocicleta va a hurtar. Este fue un balance entregado por los altos mandos de la Policía Nacional en esta región del país.